ok ahora bien te voy a mostrar casa de cuatro recámaras viene con su cajón de estacionamiento frente a tu vivienda igual con cuadros de concreto bueno aquí este es un poco más largo pero en realidad no es tan largo es donde cabe tu carro el concreto esta casa te voy a mostrar cómo se ve amueblada pero se entrega como la de torre cámaras bueno la que está un vídeo atrás para éste aquí nada más lo único que te va a cambiar es el piso con un piso cerámico y en vez del piso cerámico viene se entrega con un piso vinílico y los acabados es así en color blanco pasa texturizada recuerda esta casa es casa muestra sólo el cerámico y no viene o sea no se te entrega con el piso cerámico recalco no se entrega así con un piso vinílico es como se entrega con un soclo vinílico y pasta texturizada color blanco en toda la vivienda la cauda de las escaleras de tipo granitos entrega ve el espacio que te está dando para la casa de 4 recámaras recuerda su escasa muestra ya viene con los muebles ya viene los espacios ahorita te voy a mostrar cómo es cómo se entregaría la casa de y esta de 4 recámaras a perdón disculpa no voy a presentar perdón estoy grabando mi nombre es fernando córdoba esas casas de 4 recámaras se encuentran en tizayuca y aquí vamos a poder ver esas casas de 4 recámaras vamos a poder ver nada más el cómo se entrega para más información recuerda mi nombre es fernando córdoba y mi número telefónico 55 76 87 67 23 termino de mostrar la casa va ve los espacios se entrega con lo que es el para tu baño completo se ha acabado la cocineta integral ve qué bonito quedó con su barrita ve el tamaño del comedor si está amplio y la verdad está muy amplio ve el acabado que traes atrás con sus canceles que amplio mira ve qué bonito se ve vamos a entrar mira qué bonito ve todo el espacio que tenemos aquí se entrega con gravilla y con una parte en cemento nada más pero aquí ya lo hicieron como casa muestra con cerámico pero así es como puede quedar lo que así se entrega es este tipo de lavadero con su boiler de paso ve qué hermoso qué espacio tiene o sea es totalmente espacioso agarramos y subimos vamos a subir recuerda así es como se ve casa amueblada pero se te entrega vacía y como te comenté que se entregaba de frente tienes tu baño completo un lado área de la lavado de manos igual no se entrega nada más con cancel no pero con estos acabados en cerámico si puede ser otro tipo otra configuración de cerámico pero se entregan cerámico el baño es igual en otro color blanco en económico para tus puertas económico y ahorradores también tu primera habitación mira qué bonito espacio para clóset aquí tu segunda habitación aquí le hicieron como para ver la tele sala muy bonito pero te voy a mostrar la casa vacía de dos recámaras que en realidad sería como se entregaría y para que veas el espacio que hay aquí cuando compra la de cuatro ya vienen esas escaleras escaleras construidas ya vienen ya vienen sus tragaluces mira qué bonito se hizo así la configuración para ahorrar espacios igual la otra planta tenemos igual su lavabo su baño completo recuerda que las configuraciones cambian pueden cambiar los los acabados en los cerámicos no se entrega cancel nada más el baño es diferente y y vemos la primera habitación mira qué espaciosa habitación qué bonita habitación me gusta o sea está bien hecha y mira la última habitación o sea la cuarta ve la cama ve la cama el matrimonial es quincea este o sea ve ve el tamaño 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 si no va a decir no fernando es que no sé así es de las más grandes y ve cómo queda tan bonito sus espacios para clóset están pesadas las puertas están bien hechas están muy bien hechas ventanas ok y como te comento me pueden mandar un whatsapp mensaje tomas captura de pantalla me preguntas por la casa de cuatro recámaras en tizayuca me envía si eres creditium fonavit o fobiste y te mando los precios que tengamos en ese momento actual mi número telefónico es cincuenta y cinco setenta y seis ochenta y siete setenta y siete veintitrés qué más te puedo decir bueno pues va nada más vas a revisar cómo se entrega la vivienda para el día que vengas a hacer a revisar la vivienda te diga tal cómo se entrega recuerda que esa es casa muestra o sea cómo queda mueblada con los pisos en cerámico pero se entrega diferente se entrega con el acabado en pasta texturizada y piso vinílico ok tendrías que venir a revisarla por favor recuerda que es casa muestra todos los videos que tengo son de casa muestra todos y los precios están sujetos a cambio sin previo aviso ¿por qué? porque los van actualizando entonces no puedo colocar un precio y que pase un mes y ya lo hayan cambiado entonces en ese momento me envías qué casa es te envío el precio actual que se tiene en esa casa agendamos una cita y otra entiendo personalmente revisamos ubicaciones también porque pues dirás ah la casa muestra está muy bien pero dónde quedan las ubicaciones te voy a mostrar dónde quedan las ubicaciones de estas casas ve si te conviene si la quieres o sea que digas ah no se me interesa me gusta la ubicación está excéntrico aquí en Tizayuca y pues empezamos a hacer el papeleo va solo requiero que todos los papeles que te de estén completos no hay más es más en estas casas no se pide apartado siempre y cuando no tengas diferencia en tu crédito si no mira con el puro crédito y bueno ya revisaríamos gastos notariales gastos de escrituración y avalúo va otros temas que ya revisaríamos por eso te digo me envías mensaje y te digo cuánto queda con gastos de escrituración y avalúo y cuánto puede salir con gastos notariales si tu saldo de la fuente de vivienda no lo cubre por ejemplo pero eso ya lo revisamos va porfa mi nombre es Fernando Córdoba quedo atento un saludo